El berraco de la cumbia colombiana en México, sonido Nancy. El berraco de la cumbia colombiana en México, sonido Nancy. El berraco de la cumbia colombiana en México, sonido Nancy. El berraco de la cumbia colombiana en México, sonido Nancy. El berraco de la cumbia colombiana en México, sonido Nancy. El berraco de la cumbia colombiana en México, sonido Nancy. El berraco de la cumbia colombiana en México, sonido Nancy. El berraco de la cumbia colombiana en México, sonido Nancy. El berraco de la cumbia colombiana en México, sonido Nancy. El berraco de la cumbia colombiana en México, sonido Nancy. Se escucha pena porque te fuiste Ese día que me dijiste Y jamás tú me quisiste Y ahí me quedé muy triste Lloró mi corazón, eternidad dolor Conoce la razón, de no encontrar su amor Lloró mi corazón, de pena y de valor Lloró mi corazón, eternidad dolor Lloró mi corazón, eternidad dolor Me inspiré con amor Me inspiré con amor Para cantarle a Colombia Y el Ecuador Yo soy ecuatoriano Yo soy ecuatoriano Y es Colombia querida Y es Colombia querida Y es Colombia querida, mi segunda tierra, no deja de añoranzas, son los sitios muy primos, donde al compás de la cumbia, vayan los latinos. Donde al compás de la cumbia, vayan los latinos. Donde al compás de la cumbia, vayan los latinos. Donde al compás de la cumbia, vayan los latinos. Donde al compás de la cumbia, vayan los latinos. Donde al compás de la cumbia, vayan los latinos. Donde al compás de la cumbia, vayan los latinos. Donde al compás de la cumbia, vayan los latinos.